Otra oportunidad más en Olimpia y esta vez se mira que sos titular con el esquema de cosidad en el espectacular. No, hombre, todavía no sabemos nada. Sabemos que va a ser un poco difícil, ¿no? Vengo de una lesión y esperamos recuperarnos al 100%. ¿Cuánto te hace falta para estar en óptimas condiciones, en la parte física de tu lesión? No, no sabemos todavía. Sabemos también que tengo que bajar un poco de peso, tengo que agarrar ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, entonces todavía no sabemos. ¿Pero tiene participación esto? Sí, el profesor me dio 30 minutos contra UPN, entonces ahí vamos agarrando la coca. ¿El preparador físico dice? ¿El contrato actual cómo está realmente? ¿Tenés contrato ya? No, a mí se me venció el contrato ahora en diciembre. Esperamos a ver qué pasa en este día. Manolo dice que cuenta contigo. Ah, bueno, si el profesor lo dice, entonces estamos ahí contentos por eso. ¿Cuándo te sientas a hablar con la Junta Erectiva? No, no sé todavía, no sé. Yo creo que a partir de esta semana es lo más seguro. ¿Eso fue para dar peso, Wilson? No, sí, claro. ¿Eso fue para dar peso y tuvieron buenos los tamales? No, si no que cuando me lesioné subí un poco de peso, pero yo digo que dentro de dos semanas ya estoy bien. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu objetivo, Wilson? No, mi objetivo es ser campeón con el Olympia. Ustedes saben que el Olympia siempre pide campeonatos y ese es el objetivo. Y si no alguna, Wilson, son de los jugadores experimentados, ¿no? ¿Qué puedes ver en este Olympia? ¿Tuviste el torneo pasado? No, sabemos que fue complicado, ¿no? Lo más seguro que el profe también trae nuevos jugadores, va a renovar. Entonces, yo creo que el equipo está motivado de que tiene que ser campeón, ¿no? Sabemos que ya llevamos casi un año o dos años sin ser campeón. Vos viste que no soltábamos a Ever, pero nos sorprendió la declaración de Ever, que se perdió ese Olympia de antes, que no le faltaba el respeto en el nacional, que era el grande. Sí, sabemos que es por lo mismo, ¿no? Porque el Olympia, un año y medio sin ser campeón, entonces ahí se le va perdiendo un poco de respeto, pero sabemos que Olympia es Olympia, tiene que retomar ese, ¿cómo se dice? Ese primer lugar que siempre ha estado. Y quizás, ¿qué sentís que ha faltado? ¿Los jugadores? ¿Casta? ¿O realmente qué? No, yo pienso que el Olympia siempre tiene jugadores buenos, ¿no? Sabemos que la directiva siempre trae jugadores buenos. Bueno, sino que a veces hay un bache en el fútbol y el Olympia lo estamos en ello, ¿no? ¿Y que el Olympia lo está acostumbrado? ¿Dos años y medio? Sí, también lo estamos acostumbrados a eso, perdón, pero sabemos que podemos levantar y el comentario, el Olympia es Olympia. Wilson, se habla que ahora cualquiera usa la camisa de Olympia, ¿no? No, no cualquiera. No, no cualquiera. También hay que respetar a los jugadores, ¿no? Sabemos que tenemos buenos jugadores, el Olympia siempre viene buenos jugadores, sino que no ha llegado en su buen momento, ¿no? ¿Hay cómodos o es que no sudan la camiseta? No, todos los jugadores son buenos, siempre sudan la camiseta. Wilson, tú que eres uno de los referentes que han quedado, pues eso es la parte que te toca, ¿verdad? Inyectarle a los... No, claro, claro que sí. Sabemos que el Olympia no tiene que perder identidad. Sabemos que el Olympia es un equipo grande acá en Honduras. ¿Pero la ha perdido? Sí, porque no un año y medio sin... ¿Dos años y medio? No, dos años y medio. Es que ustedes me confunden. No, casi tres años, pero esperamos este año ser campeón. Wilson, en la parte futbolística, ¿qué le vas a aportar? No, vamos a tratar de aportar lo máximo, ¿no? A los jóvenes, al equipo. Primero, tengo que estar físicamente bien. ¿Y qué le dice a todo el hincha que no está muy conforme con que Wilson está aquí? ¿Cuál es hincha? Yo todavía no he escuchado. Bueno, no puede ser. Ustedes saben que esto así es del fútbol. El fútbol siempre te van a apoyar, no te van a apoyar. Lo más importante es que uno esté con mente positiva y ayudar al equipo, ¿no? ¿Cómo te tomó la noticia de que Toma fue separado del equipo? No, ahí es cuestión de la directiva, es cuestión de... ¿Digo por el tema amistad, no por el tema...? No, claro, triste, ¿verdad? Porque sabemos que Toma casi como mi hermano, ¿no? Entonces, sabemos que vino jugando muy bien en este campeonato, pero ahí ya son decisiones que uno no puede hacer nada. Claro, ¿y en lo futbolístico cuánto consideras? ¿Qué tiempo, por ejemplo, lo que has platicado? No, todavía. Acuérdense que vengo de una lesión grave, ¿no? Tuve seis meses parado, pero esperamos estar, no sé, de tres partidos, no sé, no les podía decir el tiempo. Pero sí, sin duda alguna, ¿no? Levantas la mano para pelear un puesto. No, claro, sabemos que va a ser difícil, ¿no? Porque el Olimpia siempre tiene un buen jugador. Vamos a trabajar para eso, ¿no? Uno como jugador siempre trabaja para estar dentro de los 11, ¿no? Wilson, vamos a ver qué pasa. Desde tus perspectivas, el análisis que haces hoy en el plantel y si haces una comparación con el anterior, más los trabajos que recién iniciados, ¿cómo ves este Olimpia? ¿Está para pelear el campeonato? ¿Está para desbancar al Motagua o al Real España? ¿O está para seguir siendo aquel equipo que se le asustó a su rival? Como lo dije antes, el Olimpia siempre pelea campeonato. No sabemos que ahorita llegó a una final como Tawa. Esperamos llegar a esta final de nuevo y ganarla, ¿no? ¿Qué es la idea? ¿Jugando bonito o jugando feo? Como sea, ganarla. Es que aquí es ganar el campeonato. Es que sea bonito o sea feo. Estaba la pregunta porque al final, perdón, porque al final, ustedes lo que ven es que gana el campeonato, no es porque se juega bien. Estaba la pregunta porque el Olimpismo dice que fue el Juego de Olimpia. Sí, pero lo importante es que ellos dicen eso porque quieren ser campeón, ¿no? Pero si el Olimpia es campeón, no se hablaría de eso. Wilson, ¿sientes que quizás este Olimpia llega más consolidado que lo que fue el torneo pasado? Por lo que ves hoy en el plantel, porque se vuelve mucho. Es que si llegas a una final es porque estás bien, ¿no? ¿Y hoy cómo lo ves? Ahí siempre tiene que ganar uno, ¿no? Uno de los dos finalistas. Y en ese caso lo ganó Motagua, ¿no? Claro, pero hoy el plantel, el que ves hoy en el Olimpia, ¿cómo lo ves? No fuerte, no, para mí siempre fuerte. El Olimpia siempre va a ser fuerte. Siempre porque es un equipo grande.